Pero bueno, Jan Alain Rodríguez dice su caso forma parte de una persecución y una venganza de varias personas. Muy bien, señores. Vamos al tema. El ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, se refirió ayer miércoles a algunos acontecimientos que han surgido a lo largo del caso de corrupción administrativa que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, en su contra. A través de la primera entrega de su programa denominado Derecho y Justicia y transmitido a través de YouTube, Rodríguez indicó que todo lo que se ha escuchado de él es falso o muy manipulado para que luzca malo o ilegal. Durante los 45 minutos de su intervención, se refirió por lo menos en tres ocasiones a que el expediente en su contra se debe a una venganza de algunas personas, sin señalar cuáles. Explicó que los drones por los cuales el Ministerio Público solicitó un allanamiento de su residencia se encontraban uno en la Procuraduría y los demás en el Palacio de la Presidencia. El ex procurador explicó además que durante los 18 meses que estuvo privado de libertad, no lo dejaron ver a sus hijos y en algunas ocasiones los agentes de seguridad le decían que el impedimento era por órdenes superiores. Ahí están las imágenes en video y la pregunta, ¿qué opina usted sobre el pronunciamiento del ex procurador Jan Alain Rodríguez? Ahí están. Buenos días, Rodríguez Sánchez. Buenos días, amados. Buenos días, Jan Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de Dios y que nos ayude a desenvolver en él. Aquí estamos. Bien, póngame la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre los pronunciamientos del ex procurador Jan Alain Rodríguez? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Vamos a pasar inmediatamente a Francis para su comentario del tema. Adelante. Bueno, en el día de ayer cuando vi el mensaje y la propuesta en la que él dice va a tener un canal en el cual… Parece que ya hizo su primera entrega, ¿verdad? Derecho y justicia. Derecho y justicia. Me imagino que la locución fue la primera entrega. ¿Se te fue alante? No, 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 él… Un anuncio primero. Un anuncio primero que se dio a conocer y luego la locución. Pero lo dio a conocer, pero me luce que la locución tiene que ver con derecho y justicia. Es lo que creo que él está entrelazando en su plan y proyecto de comunicación. Es propio de él porque YouTube no está limitado en su derecho a expresarse porque aún mantiene… es un proceso, no una condena. ¿Ve? Y eso es válido. Yo entiendo que sí, que él tiene todo el derecho de… Incluso aún con una condena hay derecho que tú no pierdes. Que tú no pierdes. Correcto. Bueno, el tránsito, la libertad es la que se pierde en principio. Exactamente. Pero él tiene derecho a tener… Y el voto. Y el voto. Y el voto. Entonces, creo que es interesante, pero… Adornó mucho, adornó mucho, diría yo, el proceso y su defensa a proyectos de venganza y a desmeritar los actos procesales que han sido llevados a cabo en su contra. Eso solamente se puede determinar en los tribunales. Exacto. Ahí él tiene falencia o fallas en su intención de verse diferente a lo que ha sido el proyecto de acusación o de persecución de la corrupción en su contra. Ahí creo que lo puede analizar cualquier abogado y tiene unos adornos alrededor de desmeritar la acción en su contra. No en concreto a establecer claramente la falencia en las pruebas en su contra. Y hay un aspecto que, si recordamos, fue casi hasta bochornoso y risorio, es decir, se daba risa, que él sabía y se provocó a sí mismo la salida, la segunda salida del país que él intentó. Se la provocó porque ya sabía que estaba ya la alerta, porque él tenía tentáculos y aún lo tienen en la procuraduría, eso no se lo pinta a nadie. Y aún lo tienen. Y dejar en su caja fuerte un plátano. Creo que naturalmente una persona de esa categoría, de esa naturaleza, no puede usar una caja fuerte solamente con un plátano. Eso fue una burla y una metida de pata, que creo que su palabra, con simplemente ese episodio, destruye el plátano, destruye todo lo que él habló anoche. Que se pasó con el plátano. Bueno, gracias, Francis. Aunque yo creo que, a ver, si yo hubiese estado en los zapatos de Camacho y de Jenny, ni lo cojo con filosofía eso. Eso fue un... Eso fue una burla. Pero bueno. Bueno, sin filosofía, porque eso es una incriminación, autoincriminación propia. Miren, muchachos, para refrescar algunas de las cosas por las cuales le acusa el Ministerio Público al señor Jan Alain. Desde la utilización de una de las instituciones públicas a la que supuestamente él le llamaba búnker para las realizaciones de reuniones políticas, en la búsqueda de la creación de un equipo para trabajar su proyecto político presidencial, que supuestamente era el interés y que todo lo que hacía, este señor lo movía en estos fines, siendo procurador de la República Dominicana. Desde la utilización del plan de humanización de las cárceles para los recursos, manejarlos de manera indebida para trabajar su campaña o su proyecto, que es básicamente muchas de las cosas en las que él... Era realmente el proyecto de Danilo, no era de él. Bueno. Él no tenía todavía aspiración en ese momento. Eso es lo que plantea el Ministerio Público. Otra de las cosas también de la contratación de un equipo o una agencia mexicana a la cual se le pagaban dos billones... Pero Danilo tenía muy buena concesión de sus cuñados. A la cual se le pagaban dos billones de dólares, supuestamente con dinero de la Procuraduría. Y muchísimas cosas más en este caso escandaloso, caso medusa, que se está llevando en la República Dominicana, que ha bajado y mermado mucho. Sería importante más adelante que ustedes puedan orientar a modo jurídico o legal qué procedería con el tema de los plazos, la prisión domiciliaria que tiene en estos momentos, y todo lo que está pasando en torno a la figura... ...desde el punto de vista jurídico o legal. De que tenga el derecho... O no, ustedes han establecido y se entiende que lo tiene. ¿Qué decir? A mí no se me quita la imagen, la carita de Gonzalo cuando salía a la luz pública. ¿Cómo de Gonzalo? De Gonzalo cuando salía a la luz pública. Un bufeo. ¿Pero en qué... Cuando salía de los tribunales. Eso era épico. Ah, no, 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 totalmente. Eso era épico. ¿Cómo era, Amado? Es saludable. Con la carita que parece... Entonces, ante todo esto, referir del señor Jan Alain, que si tiene su derecho... Tiene el micrófono. Si tiene el derecho, pues que lo haga, que haga no un canal de YouTube, que haga todos los que le entienda y todo el que quiera hacer canales de YouTube, pues eso es gratuito. Y si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Ahora, lo que sí nosotros, y que lamentablemente... Bueno, que se lleguen a uno de ustedes, y cerrar diciendo, o recoger, si Amado y Francis... Te dejen hablar. Sí, ¿no? Recoger, muchachos, que lamentablemente nos crearon mucha expectativa con el tema. En lo particular, estoy súper clara que los crímenes o los delitos en la administración pública son demasiado difíciles de probar, porque tú puedes manejar o hacer muchísimas artimañas. Y lamentablemente, aquí mucha gente se lleva miles y miles de millones de pesos. Y posiblemente estos casos pasen como otros tantos y queden en el olvido. Sin dejar de lado los acuerdos políticos. Gracias, Carolina. La verdad que Guillemito Gómez... Bueno, yo... A diferencia de lo que se ha planteado, creo que los casos de corrupción son muy fáciles de probar. Lo que hay que hacer es el procedimiento. Y nosotros lo que, verdad, estamos formados en lo que tiene que ver con la investigación, sabemos cómo se hace cada cosa. Y que hay una institución para detectar cada cosa. Bueno, en nuestro país, entonces, vamos a aclarar. No, no, aquí, donde sea. Lo que pasa es que... La intención. Una cosa es tú alegar algo, otra cosa es tú probar algo. Que tú puedas alegar lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿qué se dijo aquí? Que había malversación de fondo y que había una situación con las cárceles de las Parras. Pero, ¿qué resulta? Cuando buscan la propia auditoría de la Cámara de Cuentas de ahora, no la de antes, la Cámara de Cuentas de ahora, la que puso Luis Abinadero, dijo, no hay irregularidad. ¿En qué se convirtió aquello que dijeron? En un alegato. Por eso es que el Ministerio Público no está para decir lo que no puede probar. El Ministerio Público no está para decir lo que no puede probar. Usted se queda callado hasta que pueda presentar todas sus pruebas. Y en la acusación, usted dice lo que tiene que decir. Porque a ti te exigen algo. Los que somos abogados sabemos eso. Te exigen, ok, acusa. Y dentro de la acusación, ponme ahí las pruebas que sustentan tu acusación. Pero además, dime qué tú pretendes probar con esa prueba. Ustedes que eso no es tan como pararse en un medio y decir, fulano se robó 10 millones de pesos. Ok, dímelo aquí en este escrito. Dime cómo se lo robó. Dime dónde lo tiene. Y ahora, preséntame las pruebas que sustentan lo que tú dices. Y dime, con cada una de esas pruebas, ¿qué tú pretendes probar? Sí, con esta estrategia de llamada pretendemos probar que él llamó a fulano de tal, que fue el que recibió el dinero. Y así sucesivamente. Como masticar un chicle. Y montar bicicleta a la vez. Entonces, eso es... Sencillo, sencillo. 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 O tú me vas a decir a mí, por ejemplo, que tú hoy, que ganas, vamos a suponer, que es fácil es rastrear lo que a la gente le entra. El que me quiere rastrear a mí, me rastrea en dos segundos. Mamá tiene que ir a la DGI, porque eso es público. Y podemos suponer, si yo voy a hacer una compra de un apartamento de 10 millones de pesos, tú te diré que la UAF no lo sabe. Que, ah, si no lo sabían, hay una institución que se llama la UAF, que se encarga, que es la Unidad de Análisis Financiero, que inmediatamente Yerlian intenta hacer una compra de 10 millones de pesos. Debería generar una letra. ¿Por qué? ¿De dónde saca Yerlian 10 millones de pesos? De la noche a la mañana. Donde tú lo tienes. Mira, párame eso ahí, porque la DGI, que es un sujeto obligado, igual que los abogados y los contadores, inmediatamente ve Yerlian. ¿Los contadores públicos? Sí, los contadores públicos. ¿Los abogados, notarios, la institución? Sí, los notarios todos. Mire, entonces, ¿qué dice la DGI? Yerlian, pero yo veo aquí que esos ingresos en 10 años no me suman 10 millones de pesos. Déjeme ver esos 10 millones que usted quiere comprar ese apartamento. ¿De dónde vienen? Inmediatamente está frenado. ¿En qué es la pregunta, entonces, Yerlian? ¿Por qué aquí no se logra identificar? ¿Tú tienes a un legislador que te dice que tiene 3 mil millones de pesos? ¿Que era profesor? Porque tenemos muchas leyes, Carolina. Tenemos muchas leyes, pero no se cumple. Y al cuñado de Danilo le retienen 3 mil millones de las cantidades de los 9 mil y 12 mil. Entonces, esos 3 mil millones, si él dice que lo tiene, no debieron entrarle sin un filtro. Eso es tan sencillo como eso. Pero, con relación a Yerlian, él tiene todo el derecho. Yo lo que creo es, y leí hace un tiempo un escrito de opinión, que lo gracioso se puede tornar ridículo si se persiste en ello. Yo creo que, Yerlian, Alán, yo no veo honestamente cuál es la estrategia. Para mí no es estratégico porque ya él logró salirse de los medios de comunicación. Ya él logró ya no ser el lobo feroz, el lobo malo. Cuando tú empezaste a hablar, lo que me llegó a la mente de Gonzalo es que el que está mejor es Gonzalo. Sí, eso fue lo que es. De hecho, Yerlian, concluyó, Amado. Para reforzar tu opinión sobre Yerlian. Mira, Amado, este puntito de lo que refería Francis, que no quise mencionarlo, de Gonzalo. Dentro de su ridiculez, vamos a decirlo, su comportamiento de risa y demás, logró que la situación, como que se dejara el enfoque de la persecución. Entonces, eso que está haciendo Yerlian, Alán, realmente no lo veo conveniente. Para él ha servido mejor que todo. La estrategia de Gonzalo lo manejaron muy bien en ese momento. Y más, se convirtió como en un... La idiosincrasia. En mi doble condición de periodista y abogado, el tiempo me ha hecho entender. Y suerte que al principio, cuando no tenía la madurez suficiente, tampoco lo hacía. Y es el hecho de que usted no puede mezclar, yo tengo por norma, no puede mezclar el ejercicio de un derecho con los medios de comunicación. Porque eso es un boomerang. Eso es un boomerang que vuelve hacia ti. Cuando hay una persecución o un caso, o en un sentido general. Yo tengo por norma, yo tengo 40 años de ejercicio del derecho, y comencé en los medios en 1988, cuando salí de la Fiscalía de San Francisco. Ahí comencé en un programa con una emisora que le compró Pedrito a Machacho, que era la emisora de Almonó Correa, el papá de Sulticio, que vino huyendo de Cotuí, en Cotuí lo iban a matar, porque era PRDita, y en Cotuí era un pueblo eminentemente reformista. Y él tuvo que traer la emisora para acá, que era un lugar más amigable para él y su posición política. Y más grande, más equilibrado. Exacto. Aquello era chiquito, infierno grande. Exacto. Entonces esa emisora la compró Pedrito, cuando vino de Estados Unidos, se la vendió, Machacho las había comprado. Esa es la que puso allá arriba. Exactamente. Radio San Francisco, que después estaba sobre los saltos de Ibis Radio. Ahí comencé con un abogado haciendo radio, y hacía una sesión que se llamaba El Crimen No Paga. Era básicamente un problema social, ¿verdad? Que lo considerábamos como un crimen a la sociedad, y denunciábamos el hecho de que las autoridades no le habían hecho caso. Eso era más o menos la temática de esa sesión que yo hacía. Y ahí comencé. Me acuerdo que ahí varia gente comenzaron conmigo en ese... Bueno, la cuestión es la siguiente. He aprendido con el tiempo a no mezclar la comunicación, la información con mi carrera de abogado. Miren, como abogado sé que el primero que le miente al abogado es el cliente. El primero que no te dice las cosas como son es el cliente. Y tú comienzas a abogar por un individuo... Y organizar tu mente jurídica. Exacto. Sobre la base de lo que él te ha dicho. Y después en el camino, como me pasó una vez... En medio del juicio, el tipo se me acerca y me dice... Fue verdad que yo lo maté. Fue verdad que yo lo maté, me dijo. Eso de bajarte. Sí, pero no podía. Entonces, hay que entender eso. Yo pienso que mientras más lejos esté el juicio, el proceso penal de los medios de comunicación, más sano se desarrolla en los tribunales. Sobre todo con las redes. Yo digo como la casaña. Francesco la casaña, un brillante dogmático italiano del derecho penal, decía que no creía, no creía nada del juez de la opinión pública porque es un juez parcial. Y es verdad. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Él está haciendo un programa. ¿Y para qué está haciendo un programa? Para defenderse. Lo primero que dijo en el anuncio que hizo del programa... Este no es un programa para hablar de mi problema. Él lo dijo. Exacto. Si no, para hablar del derecho, hablar de los derechos de una manera y nada aburrido, decía él. Ustedes verán que... Y aquí se va a entrevistar gente. Uno piensa que un tipo ocioso que está trancado en su casa anda buscando una terapia para salir de la depresión. Y que va a tener un tema de derechos. Pero entonces se destapa con que lo que viene es hablar de su caso. Exacto, viejo. O sea, metió la pata. Yo le voy a decir una cosa. Yanalá y Rodríguez, a diferencia de la mayoría... ¿Está de acuerdo conmigo con lo que yo dije? ¿De qué? Cuando yo empecé diciendo, lo primero es que él falló en adornar su caso. No, 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 totalmente. Señores, miren, Yanalá y Rodríguez, a diferencia de la mayoría de los procuradores generales de la República que yo he conocido, yo he estado tratando procuradores generales de la República desde el año 82 con don Antonio Rosario, uno de los mejores procuradores que ha dado este país, Antonio Rosario, Mocano, especialista en responsabilidad civil. Óigame, este muchacho no se calza los zapatos de ninguno de esos procuradores. No se calza los zapatos. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque Yanalá fue a la Procuraduría a hacer cosas a favor de la política. Lo primero que hizo Yanalá fue que hizo... Yo era el vicerector académico de la Escuela del Ministerio... Yo era el vicerector académico de la Escuela del Ministerio Público y lo primero que hizo Yanalá fue hacer, presionar... Primero quería que un concurso que se estaba trabajando cuando él llegó, todo lo que sean, eran parte de la Procuraduría que estaban concursando, pasaran el concurso. No importa qué nota sacaran. Ahí empezaban a deberle. Exacto. Entonces, lo otro fue que hizo que Gladys Sánchez renunciara para que Marien, la que está ahora, ocupara la posición porque él quería poner su gente en todos los lugares. ¿Está bien? O sea, una serie de cosas, una serie de cosas en esa Procuraduría. Cuando me dejaron, me trajeron interino a la Procuraduría aquí a San Francisco, yo una vez llamo por los canales oficiales, que era hablar con un asistente que él tiene, que yo quiero una cita con el Procurador y me pregunta que qué yo voy a hablar con el Procurador. Y le digo, mire, eso es algo que... Lo problema de aquí, explicarle las cosas, que vaya... Lo principal es que aquí no hay ni siquiera un vehículo para un Procurador moverse. Me dice, pues mándelo por escrito y que yo se lo hago pasar al Procurador y le hablo luego de la fecha. Cuando me dijo eso, yo me sentía atropellado. Yo era un viejo en el Ministerio Público. Me sentía atropellado. ¿Saben por qué? Porque cuando yo era fiscalizador de Arenoso, el distrito municipal, ni siquiera municipio, el distrito municipal en ese tiempo, más alejado de la provincia de Duarte, yo iba a la capital y me sentaba en la antesal, en la antedespacho de don Antonio Rosario y le decía a la secretaria, le decía, yo quiero ver al magistrado. Y me decía, tengo una agenda apretada, magistrado. Siéntese ahí, pero yo lo hago pasar. Yo me aparecía en la Procuraduría y me recibía don Antonio. Es que los procuradores tienen la misma categoría. Y este señor, que no voy a utilizar ningún epíteto sairiente en contra del caballero, este señor a un procurador general de corte tenía uno que mandarle, por ejemplo, a un subalterno, primero. Primero a un subalterno de él. Subalterno incluso mío, porque yo tenía más categoría en la Procuraduría. Claro, porque él tenía otra categoría. A un asistente, vamos a decir. Exacto, había que mandarle lo que yo iba a tratar con... De un procurador general que tiene la misma categoría. Te estoy diciendo, si tú comparas en la policía, yo soy un general de brigada y él es el jefe de la policía. O sea, un general de brigada, jefe de comando regional, no tiene que preguntarle al jefe de la policía si puede ya verlo, si puede... Oiga, si aparece allá y el jefe tiene que recibirlo. Pero eso no pasaba con Jan Alain. ¿Por qué? Porque este era un fantoche engreído, altanero. Pero él está llorando en el video. Mira, la misma actitud llegó... Pero espérese. John Henry Molina a la Suprema. Igualito. Los dos fueron dos. Hay algo que ustedes no han notado y yo invito a la gente a que lo dices. Yo soy penalista. Los penalistas tenemos un olfato muy característico. El penalista es un tipo que mira más allá de sus narices y las cosas le hieden primero que a todo el mundo. Noten, noten el semblante de Jan Alain y vean los videos anteriores de Jan Alain sobre todo donde él todavía está suelta. Fíjense que le cambiaron el rostro. ¿Por qué? Porque él ahora está presentando un diminor. Una buena mía. No, no sabes cómo le dijeron. Un diminor, como dicen los americanos, que es el lenguaje corporal, totalmente diferente a lo que es serio. Las rosas de Guadalupe le escribieron. Señores. Ustedes saben lo que es. Sí, sí. Señores, señores, le cambiaron. Ese tipo está asesorado por un carajo que sabe lo que está haciendo. Eso es... Eso es para defenderse de lo indefendible. Pero en definitiva, a Jan Alain le convenía quedarse detrás de cámara, para quedarse bajo perfil. No es poder... Si no lo estuviéramos hablando... Si no lo estuviéramos hablando...